Buenas tardes a todos. Desde Ropas de Pueblo les queremos presentar una muestra, como todos podéis ver, de indumentaria tradicional de los siglos finales del siglo XVIII, XIX y principios del XX, que era cuando la gente iba vestida cada día, como vais a ver. Son trajes de diario y de fiesta para diferentes ocasiones y eventos que se vivían en esa época y en los pueblos. Vamos a vestir a Inés como iría una mujer desde abajo hacia arriba para un día de fiesta. Vamos a empezar. Inés lleva unos zapatos forrados, un calzón que era la ropa interior, como podéis ver, era lo que ahora se suple con unas bragas y un corsé. Todo a juego. Vamos a empezar. Lorena nos trae una falda de punto. Voy a explicar cómo va Lorena. Lorena lleva un traje popular de arreglar, una falda de sedalina abrocada, delantal, de percal, bordado a mano, camisa blanca, con puntillas, mantón, de alpaca. Todo eso, todo ello es de la época. Y ahora pondríamos la enagua. Esta sería la primera enagua, la que quita el frío y la calor. Es de algodón, toda ella hecha a mano, o sería de ganchillo o de punto, o de media quiero decir. Olga nos trae una enagua de muletón. Olga también viene, nos presenta con un traje popular, una falda de percal, delantal, que está hecho de un ato, es un delantal antiguo pero han tenido mucha idea para hacerlo. Es de popelín también. Lleva una camisa de algodón y un jipó. El jipó tiene unas características que era un cuerpo muy ajustado al cuerpo, abrochado con cordones delante. Las mangas muy ajustadas y era pues para resguardar del frío. También lleva una pieza muy llamativa que es una pelerina y se llama así porque está hecha con pelo de cabrón. Muy original, de la época también. bien abrió la dica, eh. Farina nos trae la enagua que quedaría para ser el conjunto. Este sería un conjunto de novia. Luego ya os lo explicaré. Vamos ahora con el traje que lleva Marina. Es un traje popular también, como he dicho. Lleva un refajo de lana bordado a mano, una falda de percal, un delantal a juego. Esto es una reproducción. Una chambra antigua de color. No solo se llevaban blancas o blancas o negras. Según el traje, la dueña, pues, y su gusto, pues procedía a hacerla de diferentes colores y maneras. Luego lleva también un mantón muy original de alpaca, que sería como los que ahora conocemos como de merino. Pero la alpaca hay que destacarla porque tiene una lana de mejor calidad. El diseño de los dibujos es muy original y está pintado a mano. Ahora, Laura, nos trae la salla barrera o la salla bajera y la faltriquera. Laura luce un traje del siglo XVIII. La falda es de seda y de alpaca. También es una preciosidad. La tela es de espolín. El espolín, si os explico un poco, es una pieza que se hacía en un telar muy estrecho y era de una gran calidad en esa época y ahora. O sea, era muy costoso. Lleva un delantal, todo bordado también a mano, a conjunto con el bobiné. Estas piezas también son antiguas. Una reproducción de justillo. Una camisa, toda bordada a mano, con valenciés, también auténtica de la época. Esta falda se decía que era una falda barrera porque cuando llovía o estaba en las calles no tan asfaltadas como ahora, pues era la que resguardaba a la salla buena de arriba, en el otro lado. Luego poníamos la faltriquera porque es el bocillo interior. Es donde se accedía a tener las cosas que una guardaba. Las llaves, un pañuelo o lo que en ese momento utilizarán. Desde luego, móviles no. Rocío nos presenta un traje de ricachona, a la vista está, de principios del siglo XIX. Lleva una falda de seda natural, con el jugón a juego. Un mantón de ala de mosca, precioso, como veis, perfectamente guardado. Con dos esquinas, la una de chinos y la otra de flores. Y luego lleva, la pieza más curiosa es el terno. El terno es un símbolo de poderío y de riqueza. Está claro, no lo tenía todo el mundo, por eso es una pieza muy desconocida. Y se llevaba exclusivamente para ir a la iglesia, en festividades importantes, fiestas mayores o bodas. Muy guapísima. Esta es la salla ya, la de arriba. Ya formaría parte de lo que es el traje, lo que se ve. Ahora, Arantxa nos trae el jugón. Y Arantxa, pues como veis, también con un poderío de romper. Lo que luce es una falda de seda natural, también del siglo XVIII. Debajo lleva un jugón negro, un cuerpo negro, más sencillo porque, claro, no se veía. Y luego el mantón de ocho puntas o de capucha. Es un mantón también que marca poderío, marca... O sea, es un mantón de invierno. De ocho puntas es simplemente la forma de plegarlo. Hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué de ocho puntas? Pues porque está doblado en dos. Es un rectángulo muy grande, ¿vale? Y entonces se llama de capucha para ir a la iglesia. O sea, se pone la capucha para ir a la iglesia y cuando llovía. Normalmente están hechos con telares, manuales, lleva seda y algodón y solían ser impermeables, ¿vale? Resbala el agua. Y simplemente luego la forma de colocarlo para salir de la iglesia ya sería esta. Quedaría así. Os explicaría cómo está puesto, pero bueno, estas serían dos puntas, otras dos puntas y las otras dos de adelante serían las ocho. ¿De acuerdo? Qué lástima, eh. Qué lástima que se tenga que tapar el cubre corse. Sí. 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 Date la vuelta, que se vea. Está claro que es una reproducción. La falda es de rayón, nueva, de terciopelo el jugón, con detalles antiguos, la puntilla de bolilla. Inés luce unos pendientes de su bisabuela, que son una maravilla, yo siempre os lo digo, son de mariposa y de almendras. Estos pendientes estaban ideados para quitar la mariposa, tenían tres fases. Quitaban la mariposa y entonces se quedaban con el botón de arriba y era lo más de diario que llevaban. Cuando iban más de arreglar, sin la mariposa, unían la parte de debajo con la de arriba y los hacían, pues eso, de arreglar. Y cuando era una fiesta muy grande, o precisamente una boda, ya se ponían la mariposa y hacían, pues lo que se ve, es una preciosidad. Las piedras son granates, es de oro de 18 pilates y, como os digo, son auténticos de la época. Una joya espectacular para la bisabuela de esta señora. Los lecos que se enredan son muy delicados. Este mantón es un mantón isabelino. Es del siglo XIX. O sea, este mantón tendrá alrededor de unos 120 años. A ver si soy capaz de ponerlo. Ah, sí. Vamos a hacer una simulación de cómo se pondría el mantón. Porque no hemos traído agujas. Esto suele pasar. Las hemos dejado arriba. Entonces, se pondría muy cerrado. Siempre bordeando el cuello. Pondríamos una aguja cerrada aquí, otra en el pecho, otra en la cintura. Saca los brazos, las manos, siempre fuera, siempre fuera de los flecos. Y a modo... Son mantones que normalmente quedan bien. Porque si se ponen cerrados de arriba, simplemente sientan en el hombro. Y ahora, como es un día de fiesta, pues sus complementos, como no llevaban bolso, aunque nos parezca que sí, pero las limosneras que utilizamos ahora en esa época no se llevaban el bolsillo. Ya hemos dicho cuál era. Entonces, Inés se sacaría de la faltriquera su rosario y su abanico. Y así, con la mantilla, se iría a la iglesia. El abanico, que sepáis, que es un complemento, pues para no llevar las manos, para llevar las manos ocupadas. Y ya sabéis que tiene un lenguaje muy especial, que ahora sería muy extenso el comentarlo. Pero era simplemente por eso, para llevar las manos ocupadas. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, a ver... Sí, sí, sí. A ver, MAPI... Disculpad porque estoy un poco nerviosa, como comprender, no lo hago cada día. MAPI luce un traje espectacular, de finales del siglo XIX. MAPI nos ha honrado con su presencia y viene desde Fraga. Está luciendo un traje de novia fragatina. Tan cual la vemos ahora, se iría a casar. Lleva un montón de... Allí le llaman de tulipanes, de flores grandes. Lleva la basquiña negra, la mantilla. Y luego luciría, después de salir de la iglesia, cuando ya estaba casada, luciría una falda de color. En este caso, es esta. Se quitaría la falda negra y se quitaría la mantilla. Y entonces, para nosotros es una curiosidad, porque a pesar de la... A pesar de la cercanía en kilómetros, pues veis, llevaría el picaporte. Así es como la mujer fragatina luce en los días de fiesta. Es una curiosidad y una peculiaridad de allí, propia de Fraga. Un aprecio para ella. Y Marta, todo un espectáculo. Pues Marta viene de Escatrón. Tal y como van las mujeres en el día de Santágueda. Es el día de la fiesta mayor. Y lleva en la cesta el pan bendito. Solamente llevan la cesta y tal cual, como va Marta, las solteras. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se casan, ya no llevan la cesta, llevan unas flores o llevan otro tipo de complemento. Ya veis el tiento que hay que tener para poderlas llevar. Creo que salen en procesión por todo el pueblo. Están tan acostumbradas que no se les caen. ¿Sí? Marta lleva una falda de seda natural de Escolín. Un mantón imperio precioso. La mantilla propia de Iglesia en Terciopelo con pasamanería en Azabache. Que sepáis que Marta es el primer premio del certamen de San Jorge en la Puebla de Ijar. En canto y en indumentaria tal y como se presenta ahora. O sea, que se merece un gran aplauso. Y bueno, aquí cerramos nuestra muestra. Esperamos no habernos hecho pesadas. No sé si os ha gustado o no. No sabemos el tiempo que han estado en la mesa. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Inés ya está totalmente vestida. Nosotras ya nos retiramos. Y vamos a dar paso a nuestra artista. Marta nos va a cantar. Nos va a deleitar porque vais a ver la voz que tiene. Es una maravilla. Os va a gustar mucho. Espero que todo os haga bien. Y muchísimas gracias por su atención. Y esperamos vernos en otras ocasiones. Muchas gracias. Y yo nacida en Argel, si mi madre fuera mora. Y yo nacida en Argel, renebora de Mahoma. Y yo nacida en Argel, renebora de Mahoma. Y yo nacida en Argel, renebora de Mahoma. Solo por venirte a ver. 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 Y yo nacida en Argel, renebora de Mahoma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!